Sube los 10 dedos de tus manos y baja uno cada vez que hayas hecho algo de lo que diga. Tragarte un chicle, adoptar una mascota, dormir sin almohada, hacerte un piercing, pisar popo de perro, llorar sin razón, dormido en el cine, romper un plato o vaso, pintarte el pelo, ¿cuántos dedos te quedaron? ¿Te han rechazado en el amor? ¿Te has enamorado de un maestro? ¿Has besado a una persona de tu mismo sexo? ¿Tienes un gusto culposo? ¿Has llorado hasta quedarte dormido? ¿Te han sido infiel? ¿Le has mentido a alguien? ¿Volverías con tu ex? ¿Te has peleado? ¿Has hecho pipí en la calle? Yo nunca nunca versión inocencia. Yo nunca nunca me he escapado de casa. Yo nunca nunca he besado a alguien de mi mismo sexo. Yo nunca nunca he reprobado una materia. Yo nunca nunca he salido sin permiso. Yo nunca nunca he utilizado a una amiga como escudo. Yo nunca nunca he tenido novio o novia a escondidas. Yo nunca nunca le he mentido a mis padres. Yo nunca nunca he roto algo y he culpado a otra persona. Yo nunca nunca me he metido en problemas en el colegio. Yo nunca nunca he entrado a alguien a mi casa cuando mis padres están durmiendo. Y por último, yo nunca nunca he eliminado mensajes de mi celular para que mis padres no lo vean. ¿Veamos qué tanto te molestan las cosas? Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! Baja un dedo si te molesta que alguien te escupa cuando te hable. Baja un dedo si te molesta el calor. Baja un dedo si te molesta que alguien trate mal a un perrito. Baja un dedo si te molestan las personas creídas. Baja un dedo si te molestan las personas que se creen cantantes pero no lo son. Baja un dedo si te molesta que alguien se meta con tu artista favorito. Baja un dedo si te molesta que te jalen el cabello. Baja un dedo si te molesta cuando le cuentas tus problemas a alguien y esa persona los hace menos. Baja un dedo si te molesta que te llamen por teléfono. Baja un dedo si te molesta que te dejen en visto en WhatsApp. Baja un dedo si te molesta que te manden a hacer algo cuando ya pensabas hacer ese algo sin que te dijeran. Baja un dedo si te molestarías con tu arroba número 3 porque está hablando cosas malas de ti. Estas son las preguntas de lo he hecho o no lo he hecho. Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! Tener un beso de tres. Tener más de dos parejas a la vez. Montarse en una montaña rusa. Viajar a otro país. Pegarle un chicle a alguien en el pelo. Vengarte de una persona que te hizo mucho daño. Tomarte fotos subiditas de tono pero solo para ti. Llorar toda la noche por alguien que al final no valía la pena. Beber tanto alcohol hasta perder la conciencia. Intentar cortarle el cabello a alguien. Agarrarte a golpes con tus hermanos. Hacer trampa en un examen. Serle infiel a tu pareja. Insultar a tus papás pero en tu mente. Coquetear con tu arroba número 2. Yo nunca nunca versión HOT. Me he liado con 10 o más de 10. He hecho algo en un lugar público. He coincidido con el lío de mi amiga. Me he liado con gente de un mismo grupo. Siempre que voy borracha me pasa algo inesperado. He puesto los cuernos. Me han puesto los cuernos. He llorado por amor. He tenido un amor imposible. Me ha gustado un no agraciado. Preguntas polémicas. Respóndelas con un dúo. Si te atreves. Comencemos. ¿Estás a favor del aborto? ¿Crees en Dios? ¿Estás de acuerdo con que las parejas homosexuales puedan adoptar? ¿Apoyas a las feministas? ¿Estás en contra del racismo? ¿Crees que la xenofobia está bien? ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte para los violadores? ¿Apoyas las relaciones poliamorosas? ¿Apoyas el lenguaje inclusivo? ¿Apoyas la igualdad de género? ¿Apoyas el matrimonio igualitario? ¿Crees que el mundo fuera un lugar mejor si no existieran religiones? ¿Crees en todo lo que dice la Biblia? Estas son las preguntas de sí y no versión gustos parte 8. Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! ¿Te gustan los días lluviosos? ¿Te gusta usar traje de baño? ¿Te gustan las clases virtuales? ¿Te gusta alguno de tus amigos? ¿Te gusta ser extrovertido? ¿Te gusta algún actor? ¿Te gusta algún actor? ¿Te gusta pasar el día durmiendo? ¿Te gustaría trabajar como entrenador de delfines? ¿Te gustaría visitar la muralla china? ¿Te gustaría vivir solo? ¿Te gusta tomar alcohol? ¿Te gustaría operarte algo de tu cuerpo? ¿Te gusta tu mismo sexo? ¿Te gustan las películas de terror? ¿Te gusta reír hasta llorar? ¿Te gustaría ir a Disney con tu arroba número uno? Veamos qué tan bad bitch has sido. Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! Bajo un dedo si alguna vez hablaste con dos personas al mismo tiempo en el sentido amoroso. Bajo un dedo si le has dado una cachetada a alguien. Bajo un dedo si te has peleado con algún profesor. Bajo un dedo si alguna vez has sido microondas, o sea, calientas y ya. Bajo un dedo si alguna vez le llegaste a ser infiel a tu pareja. Bajo un dedo si alguna vez te creaste una cuenta falsa para stalkear. Bajo un dedo si alguna vez le cortaste el cabello a alguien. Bajo un dedo si alguna vez le llegaste o tuviste la intención de pegarle un chicle a alguien en el cabello. Bajo un dedo si alguna vez le enviaste un pack a alguien, pero ese pack no era tuyo, era de internet. Si bajaste más de cinco dedos, ¡eres potente! Veamos qué tanto te molestan las cosas. Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! Vamos... Baja un dedo si te molesta que te llamen por teléfono. Baja un dedo si te molesta que te dejen en visto en WhatsApp. Baja un dedo si te molesta que te manden a hacer algo cuando ya pensabas hacer ese algo sin que te dijeran. Baja un dedo si te molestarías con tu arroba número 3 porque está hablando cosas malas de ti. Estas son las preguntas de lo he hecho o no lo he hecho. Utiliza el audio o hazle dúo. Comencemos. Tener un beso de 3. Tener más de dos parejas a la vez. Montarse en una montaña rusa. Viajar a otro país. Pegarle un chicle a alguien en el pelo. Vengarte de una persona que te hizo mucho daño. Tomarte fotos subiditas de tono pero solo para ti. Llorar toda la noche por alguien que al final no valía la pena. Beber tanto alcohol hasta perder la conciencia. Intentar cortarle el cabello a alguien. Agarrarte a golpes con tus hermanos. Hacer trampa en un examen. Serle infiel a tu pareja. Insultar a tus papás pero en tu mente. Coquetear con tu arroba número 2. Personas que no tienen vida social y se la pasan en su casa encerrados. Check. Nunca nunca me he terminado una serie de Netflix en un día. Yo nunca nunca me he tomado más de un litro de Coca-Cola. Yo nunca nunca me he comido una bolsa de papitas entera. Yo nunca nunca he tenido miedo de ruidos que se escuchen en mi casa y me tapo con la cobija. Yo nunca nunca me he aguantado las ganas de ir al baño porque tengo miedo. Yo nunca nunca le he hablado a mis amigos para que vengan a ver películas conmigo y no quieren. Yo nunca nunca le he dicho a mis amigos que mi mamá no me deja salir con tal de quedarme a ver una serie en Netflix. Yo nunca nunca me he echado un gas debajo de la cobija y levanto la cobija para ver a qué huele. Yo nunca nunca le he platicado a mi perro mis problemas emocionales. Yo nunca nunca he mandado un hola a todos mis chats de Whatsapp solo para tener con quien hablar. Yo nunca nunca he llamado a mi mamá para que venga a ver una película conmigo porque me siento sola. Tag de la persona que come un chingo. Levanta las dos manos si es que puedes. Baja un dedo si ya se te antojaron unos tacos. Baja otro dedo si aparte de esos tacos ya se te antojaron otros dos. Baja un dedo si te emputa que se coman tu comida del refri. Baja un dedo si se te echan a perder las verduras en el refri. Baja un dedo si te has comido una pizza tú solo. Baja un dedo si esta acción física ya te está cansando. Baja un dedo si en el súper te da pena traer frutas porque te van a decir ¡Ay, qué quieres mamón! Baja un dedo si la única vez que has ido a correr es para alcanzar al de los celotes o las nieves. Baja otro dedo. Baja otro dedo si a la comida le quitas la grasa poniéndole una servilleta encima. Y baja un último dedo si... ¡Ay! Ya. Descansa, descansa. Yo nunca nunca versión sillones. Yo nunca nunca he llorado por extrañar a un amigo o amiga. Yo nunca nunca he llorado por un familiar. Yo nunca nunca he llorado por nada más ver a mi mascota. Yo nunca nunca he llorado por un golpe aunque no me haya dolido. Yo nunca nunca he llorado por un niño o una niña que nunca me peló. Yo nunca nunca he llorado a las 3 de la mañana sin ninguna razón. Yo nunca nunca me he levantado de la cama llorando. Yo nunca nunca he llorado por miedo a algo o a alguien. Yo nunca nunca he llorado por alegría. Yo nunca nunca he llorado por una película o una serie Yo nunca nunca me he hinchado de tanto llorar Yo nunca nunca he dicho que ya no puedo llorar porque se me acabaron las lágrimas Yo nunca nunca me he acabado una caja de papel de tanto sonarme por llorar Yo nunca nunca he llorado por un recuerdo Yo nunca nunca he llorado porque tengo hambre Yo nunca nunca he llorado porque me siento feo o fea Yo nunca nunca he llorado por inseguridades Yo nunca nunca he llorado en la regadera Yo nunca nunca he llorado por un atardecer Yo nunca nunca me he desahogado con alguien tanto que los dos terminamos llorando.